Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con tu espíritu. Amén. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados subiste al leño para que nosotros muertos al pecado vivamos en la justicia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. O Dios, que has hecho a todos los renacidos en Cristo, pueblo escogido y sacerdocio real. Concédenos querer y realizar cuanto nos mandas, para que el pueblo llamado a la vida eterna tenga una misma fe en el corazón y una misma santidad en los actos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel Así dice el Señor, yo voy a recoger a los israelitas de entre las naciones a donde habían ido. Voy a congregarlos de todas partes y los haré volver a su tierra. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y un solo rey reinará sobre todos ellos. No volverán a ser dos naciones, ni a desmembrarse en dos monarquías. No volverán a contaminarse con sus ídolos, con abominaciones y con todos sus crímenes. Los salvaré de todas las infidelidades por las que pecaron, los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis mandatos y cumplirán mis preceptos poniéndolos por obra. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allí vivirán para siempre ellos y sus hijos y sus nietos. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, alianza eterna pactaré con ellos. Los estableceré, los multiplicaré y pondré en medio de ellos mi santuario para siempre. Mi morada estará junto a ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, que consagra a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Te adoramos. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará como un pastor a su rebaño. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en Él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron, ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en Él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, ¿Ustedes no comprenden nada? ¿No se dan cuenta que les conviene que sólo un hombre muera por el pueblo y que no perezca la nación entera? Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no sólo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente con los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región, subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban, ¿Qué les parece? ¿No vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían dado órdenes de que si alguno conocía el lugar donde él se encontraba, les avisara para detenerlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, la palabra del Señor en este día nos acerca ya de manera más tangible, más concreta, al misterio de la pasión y muerte de Jesús. Ya vemos que el cerco alrededor de Jesús se va estrechando, se va definiendo pues el proyecto pues diabólico de poner, de dar muerte a Jesús. vemos esto realizarse y mañana la Iglesia nos va a invitar a renovar nuestra fe en este Hijo de María que va caminando por nuestra tierra, ¿no? y que vayamos preparándonos a ser fieles a Jesús en medio de la pasión, a través de la celebración del Domingo de Ramos. Y nos sorprende en el Evangelio de hoy pues ver como este contraste entre pues Jesús que va haciendo el bien que acaba de resucitar a Lázaro y que sigue haciendo el bien sin preocuparse demasiado de sus enemigos y los fariseos que están como pues en bullicio buscando como dar muerte a Jesús. Vemos a los fariseos que se preguntan si tienen que darle muerte o no como que si esto para Jesús tuviera mayor importancia y vemos esta profecía aunque si el sumo sacerdote Caifás tenía otra intención que hacer una profecía vemos esta profecía de Caifás que dice que tiene que haber uno que muere por el pueblo que es Jesús. Pero vemos este contraste Jesús que va haciendo el bien y por mucho que sus enemigos se empeñen en pararlo en hacerle daño en terminar con los designios de Dios los designios de Dios van adelante. Hagamos lo que hagamos pase lo que pase el designio de Dios va adelante Jesús sigue haciendo el bien Jesús nunca deja de hacer el bien y también en estos tiempos que estamos viviendo Jesús sigue haciendo el bien de mil maneras sigue multiplicando el pan para los pobres sigue acercándose a los enfermos de una manera u otra y podríamos utilizar estos días los que a lo mejor la mayoría están pues confinados están pues obligados a no moverse mucho para preguntarnos y yo como voy a acompañar como acompaño Jesús ahora ya en hacer el bien para la humanidad que Jesús quiere salvar en mi vida estoy haciendo el bien o estoy pensando más en mi mismo no digo de hacer una limosnita de vez en cuando esto también lo hacen los fariseos hipócritamente pero mi vida es pues fuente de bien como la es la de Jesús o sea estoy haciendo siempre el bien o que estoy haciendo en mi vida en que estoy metido yo creo que estos días tenemos que aprovecharlos inteligentemente para preguntarnos ahora como hacer el bien y como prepararnos por lo tanto para vivir mejor el bien después que termine esto que terminarán esta mañana pues escuchaba una un joven de Lima que describía como en la misma Lima pues antes de la cuarentena unos jóvenes pues fueron a acompañar un padre que tiene un centro para niños vulnerables niños menos válidos ancianos y pues antes de la cuarentena decidieron acompañarle para ayudarle en esta tarea hermosa de servir de consolar a los pobres no pues nosotros en estos días tenemos que pensar que estoy haciendo yo para acompañar a Jesús que ahora está haciendo el bien de mil maneras podemos pensar por ejemplo cuánto bien hizo este sacerdote italiano el otro día que pues murió por renunciar a ser atendido y dar referencia a un joven pues vemos que en estos tiempos también Jesús sigue haciendo el bien de mil maneras pero lo quiere hacer con nosotros y nuestro deber en estos días es dejar que el Espíritu Santo nos vaya purificando nos vaya pues sacando de nuestras falsedades para que hagamos también con él el bien podemos rezar que esto es un grande bien que muchas veces olvidamos y que es una necesidad y tenemos que rezar todos los días a lo mejor este tiempo nos puede sacar de esta hipocresía tantas veces de los cristianos que dicen ser cristianos pero nunca hablan con Dios nunca escuchan a Dios pues a lo mejor estos días son benditos para volver a tener una mayor vida de intimidad con el Señor sino no podemos hacer nada podemos también pues preocuparnos de apoyar alguna obra de bien que está haciendo bien ahora ya y también en el futuro ¿no? desde nuestras casas tenemos mil medios para hacerlo o también podemos aprovecharnos para formarnos más en estos días ¿no? en estos tiempos vemos tantas veces gente que habla por internet por los medios virtuales y eso está bien y muchos laicos sacerdotes que aportan cosas pero a veces escuchamos cosas pues ridículas escuchamos cosas pues con poco fundamento escuchamos personas hablar que vemos nos han preocupado primero de estudiar y también incluso antes incluso de rezar antes de hablar y vemos que dicen cosas pues barbaridades y uno dice pues no están haciendo bien con estas aportaciones pocos iluminadas pues también nosotros sacerdotes también los laicos tenemos que formarnos y a lo mejor estos días es ocasión para profundizar nuestra formación y dejar de hablar por gusto como se dice por aquí pues pidamos al Señor que nos iluminen estos días para enamorarnos de este Jesús que pasa haciendo el bien y para decidirnos también nosotros de poner nuestra vida nuestra voz nuestro corazón nuestros bienes nuestro tiempo todo nuestro tiempo a disposición de Jesús para hacer el bien con Él y así mejorar y salvar con Jesús el mundo que el Señor ama que el Señor Amén. Señor Jesús, en su subida a Jerusalén para realizar plenamente la voluntad del Padre. Amén. Señor Jesús, en su subida a Jerusalén para realizar plenamente la voluntad del Padre. Amén. Señor Jesús, en su subida a Jerusalén para realizar plenamente la voluntad del Padre. Padre omnipotente que en este tiempo favorable nos llamas a la conversión del corazón y a la renovación de la vida. Haz que a imitación de María experimentamos la dicha de ser discípulos de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y nos conduzcan a los bienes eternos prometidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en la pasión salvadora de tu Hijo. El universo aprende a proclamar tu grandeza. Y por la fuerza indefable de la cruz. Se hace patente el juicio del mundo. Y el poder del Crucificado. Por eso Señor nosotros llenos de alegría. Te aclamamos con los ángeles y con todos los santos diciendo. Sanctos, 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 Dominos, Eos, Sabat, Sanctos, 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 San En excelsis. Santo eres, en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados». Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Richard Daniel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles ahora a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes, y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, damos la paz. Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digna de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Señor, no soy digna de que entres en mi casa Cristo fue entregado para reunir a los hijos de Dios dispersos El Cordero de Cristo Jesús, no soy digna de que entres en mi casa Jesús, no soy digna de que entres en mi casa ¡Gracias! 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 Señor, toma y recibe toda mi libertad, mi memoria, entendimiento y voluntad, todo cuanto tengo y poseo. Tú me lo diste, a Ti, Señor, lo devuelvo. Dispón de ello a Tu entera voluntad. Dame tan sólo Tu amor y gracia, que esto me basta, sin pedir ni desear otra cosa. Amado y buen Jesús, postrado ante Tu divina presencia, te ruego con el mayor fervor que imprimas en mi corazón los sentimientos más vivos de fe, esperanza y caridad, dolor de mis pecados y un propósito firme de jamás ofenderte, mientras que yo, con el amor y la compasión de que soy capaz, voy contemplando Tus cinco llagas, teniendo presente aquello que dijo de Ti, oh buen Jesús, el profeta David, han taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos. Rezamos a nuestra Madre, la Virgen María, para que florezca la pureza en nuestros corazones y en nuestros hogares. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir, que ninguno que haya acudido a Tu patrocinio, implorado Tu auxilio, o pedido Tu socorro, haya sido abandonado de Ti. Animado por esta confianza, vengo a Ti, me refugio en Ti, yo pecador, no quieras, oh Madre del Verbo Eterno, despreciar mis súplicas, antes bien, escúchalas favorablemente, y haz lo que te suplico, Amén. Nos cumpro lepia, benedicat Virgo María.